Desde siempre, uno de los elementos más característicos y destacables del manga de One Piece son sus personajes, ya que además de sus diseños variados y llamativos, en muchas ocasiones algunos de estos personajes logran trascender más allá de su apariencia, y entonces, gracias a su carisma, personalidad, trasfondo e importancia para la trama, terminan siendo muy queridos y recordados por muchos fans de esta obra tan particular, y por lo tanto, siendo yo un fan acérrimo de este manga y que disfruta de los buenos personajes, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cuáles son mis 5 personajes favoritos de One Piece y el motivo por el cual cada uno de ellos se encuentra en este top. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas, primero que a pesar de que este video claramente es mucho más personal, en este caso trataré de ser objetivo y solo elegiré a personajes que obviamente me gustan, pero que también considero buenos o destacables, y después, lo segundo que quiero comentar y siguiendo con esta idea, es que te invito a comentar cuáles son tus 5 personajes favoritos de One Piece y el porqué de cada uno de ellos. En el puesto número 5 tengo a Corazón, uno de los personajes que más me han marcado de toda la serie y eso que lo conocimos por muy poco tiempo, ya que prácticamente desde su primera aparición me gustó su diseño y tenía toda la pinta de que sería un gran tipo, y entonces, entrando de lleno en los motivos por los que este personaje me encanta, tenemos el hecho de que a su manera es bastante carismático y se me hace complicado imaginar que alguien odie la personalidad de corazón, porque a mi parecer, este personaje está hecho para caerle bien a la gente como muchos otros que conocemos en Flashbacks y por poco tiempo, y por lo tanto, si a su carisma y forma de ser le sumamos uno de los mejores trasfondos que hemos presenciado hasta la fecha, ya que básicamente tiene el mismo que Doflamingo hasta cierto punto, creo que Rocinante cumplió con creces las expectativas que le tenía al personaje antes de conocerlo, y además, si esto no era suficiente, debo decir que todo el tema de que Corazón quiso ayudar a Lowe hasta el último segundo de su vida, porque genuinamente lo amaba y se preocupaba por él, es de las cosas que más me han impactado de la serie, y por lo mismo, esas palabras de Sengoku al final del arco de Dressrosa llegaron hasta lo más profundo de mi corazón, y hasta el día de hoy, las recuerdo con frecuencia. En mi puesto 4 personal, tengo a Sanji, ya que mi relación con este personaje es algo particular y a pesar de todo me sigue gustando, porque si han visto otros de mis videos de mi canal en los que hablo de este personaje, sabrán que el Sanji del nuevo mundo no me gusta tanto como el de antes, y de hecho, para mí, el Sanji que ahora se supone es el más amable del mundo por culpa de la aparición del Yerma, no me convence del todo, porque cuando yo pienso en Sanji, no pienso en su amabilidad, independiente de que desde el arco del Barati nos queda claro que es una de sus virtudes, sino que más bien, para mí, la principal característica de este personaje radicaba en ser el hombre clave y que actuaba en el momento más oportuno para salvar a sus compañeros de forma inteligente, y entonces, a mi juicio, esta faceta era lo mejor del personaje y lamentablemente en la actualidad fue reemplazada por el Sanji amable, pero aún así, por algún motivo y a pesar de que tampoco me gusta que su faceta de mujeriego haya empeorado luego del salto temporal, este personaje me sigue gustando y no puedo odiarlo, porque más allá de mis apreciaciones personales, objetivamente hablando, siento que Sanji se ha mantenido a muy buen nivel, y ha sido de los pocos muigwara que ha sido constante en cuanto a relevancia e importancia para la trama se refiere, e incluso durante Wano, tuvo cierto desarrollo y me pareció muy bien manejado aunque esté ligado al yerma, así que en conclusión, por más que el enfoque de Sanji como personaje haya cambiado, a grandes rasgos los sigo considerando uno de los mejores personajes de la serie. Ya en el top 3, tenemos a nada más ni nada menos que a Kurohige, mi villano favorito de One Piece y uno de los mejores personajes de la serie, ya que primero, su diseño me gusta muchísimo y creo que le queda excelente a un tipo como él, porque representa perfectamente a un pirata del mundo real y se agradece que un personaje tan importante para la historia presente un diseño tan icónico, y después para complementar perfectamente su apariencia, tenemos que su personalidad es llamativa y bastante decidida, ya que además del paralelismo obvio que tiene este personaje con Luffy, Teach es un pirata mentiroso, tramposo y poco honorable, y por lo tanto, está dispuesto a lo que sea con tal de cumplir con sus objetivos y ambiciones, lo cual genuinamente me encanta y solo hace que el personaje me guste muchísimo más, así que en general, todos estos elementos convierten a Kurohige en un gran antagonista y sobre todo, en un personaje trascendental para el desarrollo de la trama desde su primera aparición en el arco de Haya y cuyas acciones siempre terminan repercutiendo en el rumbo de la historia actual para bien o para mal. En el puesto 2 de mis personajes favoritos, no podía estar otra que Nami, la cual para mí es el mejor personaje femenino de la serie y de lejos, porque a ver, entiendo que a estas alturas cada uno tendrá su chica favorita de One Piece y es respetable, pero objetivamente hablando y dejando de lado mi gusto personal y subjetivo por este personaje, a mis ojos la navegante de los Moigwara ha sido uno de los personajes más constantes de toda la historia de One Piece en cuanto a relevancia se refiere, gracias a que ha sabido ser importante para la trama, más allá de su rol principal dentro del barco, porque a pesar de que tuvo su arco de desarrollo en Arlong Park, o sea al principio del manga, por más de mil capítulos, prácticamente en ningún momento ha quedado en segundo plano o ha empeorado como personaje, y de hecho, luego del salto temporal, no ha hecho más que mejorar, y por lo tanto, dicho esto, a día de hoy, sigo sin entender cómo hay gente que es incapaz de apreciar todas las virtudes de Nami como personaje, solo porque por algún motivo no pueden ver más allá de la forma en que se viste, siendo que claramente es parte de su caracterización, pero bueno, para no extender tanto este punto, tengo un video de más de 20 minutos en donde hablo de Nami con mucho más detalle y explico mejor mi punto de vista, así que en conclusión, por más que este personaje sea de mis favoritos solo por su diseño, da la casualidad de que también considero a Nami un gran personaje al analizarla de forma objetiva. Finalmente, el personaje que ocupa mi puesto número 1 de forma casi indiscutida y que seguramente muchos ya sabían que iba a estar aquí, no es otro que mi padre Shirohige, ya que para comenzar, reitero que si llevan mucho tiempo viendo mis videos, ya sabrán que Marineford es mi arco favorito y el motivo por el cual comencé a ver One Piece, y entonces, si bien siempre he dicho que el arco de la guerra de los mejores me parece mediocre por varios motivos, de las pocas cosas que siempre puedo resaltar es al personaje de Shirohige y su desempeño durante esta guerra, porque no solo se trata de que era muy poderoso y que además, su fruta del diablo es mi favorita, sino que también, su forma de ser me cautivó desde el primer segundo y los valores que este personaje profesa conectaron completamente conmigo, y además, si esto no fuera suficiente, sus últimas palabras y su épica muerte me conmueven profundamente cada vez que las veo. Así que en conclusión, por más que Shirohige solo haya brillado durante Marineford y el flashback de Oden, y por ende, tampoco es que haya estado tantos capítulos en pantalla, para mí fue tiempo más que suficiente como para encariñarme con el personaje, el cual hasta la fecha, sigue siendo mi favorito de todo One Piece, y dudo que en algún momento termine siendo superado. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando, te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones y a formar parte de los miembros del canal, ya que gracias a la membresía podrás acceder a beneficios exclusivos como insignias de fidelidad, videos anticipados y la posibilidad de influir en el contenido semanal, entre otros beneficios. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.